Marta Cecilia David es una de las personas afectadas y aunque agradecida por la posada brindada por la parroquia y la comunidad en general, todavía espera le puedan ayudar a ella y a las demás familias a construir sus viviendas. Después de esa fecha, hasta ahora en este momento que ha transcurrido, pues no ha sucedido más nada. Estamos todavía albergados allá, pues sí, bueno porque no estamos a la intemperie tampoco, estamos, gracias a Dios, viviendo bajo un techo, no tenemos que pagar por un arriendo ni nada de eso, pero sí creo que ya es justo que se nos dé pues una máxima respuesta a qué va a pasar con nosotros, porque igual el párroco ya nos ha dicho en pocas palabras que le debemos desalojar y uno tiene que entender que nosotros estamos en una vivienda ajena, que no es propia. Entre los aportes solidarios recibidos por esas familias está el realizado por una empresa de la región quien entregó 10 millones de pesos para comprar insumos para la construcción de las viviendas. Pues yo le digo al señor alcalde que si ya está la madera cortada, como me lo hacen saber de Isagen, que por qué no nos hace llegar la colaboración, pues entregándola hasta siquiera, porque igual pues nosotros necesitamos irnos cada quien para su casa, porque es mejor cada quien en su casa que no estar así tan poco tanto tiempo y arrimados. Las nueve familias que pasaron la anterior Navidad sin vivienda, pusieron sus esperanzas en la promesa de la alcaldía de ayudarles a construir una nueva, por eso hoy Marta Cecilia pide explicaciones. Pues que nos dijo que tranquilos mis hermanos, que voy a gestionar lo más que pueda por ayudarles a ustedes, y él lo dijo en el canal local de que para el 30 de diciembre o para el 31 de diciembre íbamos a estar viendo ya nuestras casas, pues yo creo que ya es justo que nos dé una explicación y nos diga para cuál 31 de diciembre, porque es que ya vamos a ajustar un año a la niña María, y él nos ha dado, a darnos pues una respuesta digna, pues decirnos qué va a suceder con nosotros. Según se tiene entendido por parte de las familias, los recursos aportados por la empresa Isagen fueron invertidos, por lo que las familias piden la entrega de los insumos. Sí, el capitán de los bomberos nos dijo que la madera estaba también en Campocapote, estaba tapada, ¿a un riesgo de qué? De que se la coma el comején, por la humedad se pueda dañar, ya en esto le quedan convenio con Isagen, ya Isagen ya después más adelante no tiene nada que ver, y entonces pues nosotros queremos que nos dé una pronta respuesta, de que nos la entreguen, si se ha de podrir por allá, pues que nos la entreguen, y ya uno mira cómo hace para construir sus viviendas. Con la caridad de la ciudadanía y con su propio esfuerzo, estas familias de la fortuna han podido sobrellevar este 2014, y sueñan con que el 2015 lo puedan recibir disfrutando en sus viviendas otra vez. Al señor alcalde le hice un derecho a petición el 9 de abril y me lo contestó el 21 de mayo, tengo entendido, no sé nada de leyes, pero tengo muy entendido que tiene 8 días hábiles para uno responder a un derecho a petición, y se demoró más de un mes, me lo contestó el 21 de mayo, donde CETO dice que medicamentos y vestuario y todo eso, pero tengo entendido que la comunidad fue la que donó el vestuario, más por la media de la comunidad también nos llegaron muchos víveres allá, la niña María, recibimos dos ayudas de la alcaldía, sí, porque uno puede ser desagradecido, dos ayudas, la de diciembre y la de enero, más, no sabemos más nada, el señor alcalde también nos prometió, le prometió a mi esposo y a otro muchacho que le llevara la hojita de vida, que los iban a poner a trabajar hasta el sol de hoy, nunca se recibió una llamada para el empleo.